En el aniversario de quién? Organización, hoy tengo ganas de tomar Estos amigos de siempre Sorrido impresorcible Así que bueno señores y señores Vamos a dar inicio en este Segundo bloque Antes saludarles a toda la banda Para mi carnalito, el famoso Acapulco Mi carnalito famoso Salsas Y mi papá, el famoso productor Mi padrino Mayín Para la chica maravilla, el patrillo El chico hueco, la famosa Jackie Y toda la banda Que le gusta de buena música Para mi carnalito Jarocho Para las publicidades celosas Que estuvimos en su aniversario más Estuvimos con el programa Para mi niña Mayerén Para mi carnalito Farid Para el famoso Chico Coque Toda la banda Para el chico de Salsas Para Eddie Menti Para mi carnalito explotarco Toda la banda de la 425 Para los chicos de Q Toda la banda Para el famoso Chico Pacti Toda la banda de la patrillo Para mi niña Yelke Toda la chica escala Y toda la banda Que vino a bailar A gozar A disfrutar En esta gran ocasión ¡Volando! Vamos a seguir saludando A toda la gente Para la niña que baila bonito Y toda la gente Que vino a bailar A gozar A disfrutar En esta noche Con el sonido Que está causando La sensación La sensación Soy yo Sin volarnos Vámonos con música Señoras y señores Vamos a recortaros Hasta Colombia Para mi carnal En famosos Chico Coque Que se les brinda Puro agrícola Vámonos con música Para saludar A mi carnal En famosos Chico Coque Con la sangre de Salsas Pero esta noche Vamos a trabajar La música Desde suena Para Paquito Es un pobolero Y la chica Maravilla Vámonos con sabores Así que deseamos Que se abren las ruedas Y el deseo decirle Y el deseo decirle Y el deseo decirle Esa el elegrisa De toda la plaza De la vez Es una humanización Para los finantes Vámonos con sabores Esa el ganchi Para mi caráño La terreno ganchi Y la princesa Y la chica Y la chica Esa el jupe y yesi Vámonos con sabores Que son el gancho Vámonos con sabores Vámonos con sabores Vámonos con sabores Vámonos con sabores Para el famoso Vámonos con sabores Dos y panos A fútbol A tijanas Están los y dos Vámonos con sabores ¡Vámonos gracias! 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 ¡Suscríbete!